Bueno, y lamentablemente otro jubilado estafado. Estafado a través del teléfono. Le hicieron el cuento del tío. Miren lo que pasó. Me llaman por teléfono diciendo ser un empleado de gobierno y aludiendo a que yo tengo un bono solidario por el COVID otorgado a partir del 11 del mes pasado. Si lo quiero cobrar o no. Le dije, por supuesto que sí, lo quiero cobrar. Bueno, me dice, vaya al banco, introduzca la tarjeta, yo le voy a dar un código, me lo dio el código y cuando aparece en el ticket el código, me lo pide. Ese fue mi error, yo le doy el código. A lo que quiero también llamar la atención es a que ellos llaman, cuando el banco está cerrado. Ese es un dato para que estemos advertidos. Y el otro dato es que a uno siempre lo tienen en línea. Yo salí de aquí, del IPB, hasta el Banco Macro de la Moretti, con el teléfono, conversando con esta persona. Con el teléfono dentro donde está el cajero automático, yo tenía el altavoz. Y un señor que estaba al lado me advierte, lo están estafando, señor. Entonces corté, corté y me volvió a llamar inmediatamente. Le digo, no, usted me está estafando. Y me dice, no, salga, salga porque lo van a asaltar. Y nunca más me llamaron ni me mandaron mail ni nada. Así que esta mañana me presenté al banco, me atendieron muy bien y una recomendación, como han perfeccionado este cuento del tío, la recomendación que me dio este señor de Buenos Aires es que pudiera dar a conocer a la comunidad de Río Cuarto cómo poder estar prevenidos porque han perfeccionado el sistema para engañar a la gente. Explíquenos, por favor, bien, porque usted nos dice que le piden que coloque la tarjeta, allí le dan un código, usted utiliza ese código, pero en algún momento le pidieron a usted alguna clave, algo así. No, la clave personal, ellos se encargan de aclararle que no me la van a pedir, que es un anzuelo. Me hacen poner la clave que ellos me dan, me hacen tocar el token que aparece en la pantalla, el token le da a uno un ticket con un código. Ellos le solicitan a uno el código. Ese código. Cuando usted le da ese código, ya lo estafaron. En mi caso me costó 55 mil pesos. Claro, porque yo no había retirado parte de la jubilación del otro mes y la de este mes y me quedaron 69 centavos. Hoy fue al banco, preguntó algo. Sí, fui al banco, hice toda la presentación, fui a la policía. Esta es justamente la constancia de denuncia de la Policía de la Policía de la Policía de Córdoba. Se sabe dónde está el dinero. ¿Y dónde estaría? Está en un banco virtual que se llama Walla. Es un barco virtual y en media hora ellos han encontrado que el dinero está allí. Ahora hay que esperar a ver qué sucede. ¿Sabe si tal vez a otras personas les ha ocurrido lo mismo? Por lo que me han dicho mis amigos, sí. Se llama, le dicen a uno que es un bono solidario por el COVID. Bueno, siempre reflejamos estas historias para que las escuchen atentamente y evitar caer en este tipo de estafas.